¿Por qué se despierta? Pluto tiene mucho sueño No, entonces no hay que despertarlo Hay que... Uy, no, mal, 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 mal Vamos a ver qué tenemos que hacer Una, dos, tres Yo creo que tenemos que subir Aquí, cerquita Luego acá No, pero ¿Cómo subimos? Oh, está muy difícil este nivel Ahí va Goofy Nos pone una, dos, tres alarmas Sí, eso es una vida Oh, muy bien, muy bien Rápido, rápido Quitamos una, dos, agarramos la vida No, no, no Uy, cuidado Por poco Y listo, pasamos al siguiente nivel No se despierta ¿Qué haces? Ah, la plana No se despierta ¡Conete! ¿Qué tenemos que hacer? Rápido, rápido No, vamos a perder Bueno, 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 bueno Se despertó Pluto Vamos a ver si podemos Esto es muy fácil Tenemos que poder A ver ¿Dónde está dormido? Aquí Ahora son cuatro alarmas Aquí ¿Quién vamos a esta? Listo ¿Le brincamos? ¿Esta? Uy, no Hay que hacerlo más rápido Karim Confumamos otro Hay que hacerlo más rápido Sí podemos, sí podemos Debe estar fácil Sí podemos Hay que hacerlo súper rápido Lo más rápido que podamos No, pero No, pero No, ya está Ya está Ah, demonios Ok, ok Nos quedan tres vidas Tres vidas Vamos a ver, vamos a ver Tenemos que quitar Son cuatro alarmas No, no Este sí vamos a poder Sí vamos a poder ¿Listo? ¡No! Hicimos mucho ruido No tenemos que brincar ahí Ya casi, ya casi No, de verdad Está muy difícil Karim Creo que no vamos a poder Si alguien que está viendo el video Sabe cómo ¿Se despierta solo? Si alguien que ve el video Sabe cómo Pasar el nivel ¿Se despierta solo? Sí se despierta No, pues se despierta Porque la alarma suena Ya está, ya está, ya está Muy bien, muy bien, muy bien Sí, Karim Muy bien Uy, muy bien Pasamos al siguiente nivel Y ya solo nos quedaba una vida Sí Ahora Híjole Va a estar bien difícil Aplándalo Aplándalo Híjole, híjole Es que aplándalo Es que sí, sí A ver si nos da chance otra Ya no ¡No! Perdimos Luego vamos a seguir jugando ese otra vez Que bien, amigos Hasta la próxima Hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye